Música 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 Ya de los canciones el lindo pinto había de ser, se bailaban a las cinco ciudades adecuadas, La fiesta se prolongaba, canta la fuente del sol, bailando todos negros, y la tapolina se solta, la luna, la luna, la piel, el silla no va a encantar, su visual, su movimiento, su naranja es inigual, la luna, la luna, la piel, y siga su destornada, y la negra en lo que siga, con el canto periental. La fiesta se prolongaba, canta la fuente del sol, bailando todos negros, y la tapolina se prolongaba, canta la fuente del sol, bailando todos negros, y la tap 영화, canta la fuente del sol, bailando todos negros, ¡Gracias! ¡Gracias!